Tomamos de victoria en victoria San Lucas capítulo 14 Capítulo 11 versículo 14 Lucas Estaba Jesús Echando fuera un demonio ¿Sabían algo? Pregúntenme que Jesús echaba fuera demonios Yo no sé si tú lo estás echando Pero Jesús lo echaba fuera Si hablo contigo que cuando se habla de demonios Tú te pones rara, te pones pelirroja Te pones rara y dices Yo no quiero nada con demonios Si Jesús quería algo con los demonios Pregúntenme que Echarlo fuera Dile que te quedas cerca Lo único que yo quiero con los demonios Es echarlo fuera Oh gloria a Dios Y el espíritu que estaba sobre el niño Era mudo Y aconteció que cuando salió el demonio El mudo Habló Y la gente Y la gente se maravillaba Pero algunos de ellos decían Por Satanás Este echa fuera los demonios A lo casi total Porque estoy bien afectado Pero quiero Dar esta palabra de introducción Nótese Nótese Juan Geli Pastor Ezequiel Que cuando la manifestación vino Un grupo Un grupo se maravilló Pero otro grupo Cuestionó Necesito que tú te metas En la cabeza Que lo que Dios va a hacer contigo Hay un grupo Que lo va a celebrar Pero hay otro grupo Que lo va a criticar Bueno creí que se lo iba a decir A alguien esto No puedes querer Que todo Siéntense No puedes querer Que todo el mundo aplauda Lo que Dios está haciendo contigo No puedo profetizar así Hay un grupo Que lo va a celebrar Pero hay otro grupo Que lo va a cuestionar Hay un grupo Que va a decir Él es de Dios Otros van a decir Ese es una bruja Están aquí todavía Hay un grupo Que va a decir Ese matrimonio Es de Dios Hay otro grupo Que va a decir Eso no va a durar Seis meses Están aquí todavía Pero tranquilo Lo que pone interesante Un partido Es que haya rivalidad Porque la rivalidad Convierte en la escena En interesante Por eso cuando un juego De béisbol Está 1 a 0 Es más emocionante Es más emocionante Que cuando está 10 a 2 Están aquí todavía No sé si alguien Va a entender aquí Y a veces Dios Permite ciertas adrenalinas En lo que tú estás Pasando Para dar a conocer Que en medio De la presión Que estás viviendo Tu victoria Está garantizada A mí me cambiaron El público Ustedes no son Los del miércoles Los del miércoles Eran más violentos Más agresivos Los del miércoles Decían Hoy es día De liberación Para mi casa ¿Dónde está la gente Que va a decir Hoy es día De liberación Para mi casa ¿Dónde está la gente Que va a decir Hoy se rompen cadenas A favor de mi vida ¿Alguien puede Alabar a Dios Aquí? Hay otros El versículo 16 Dice Y otros para atentarle Venga Pedían señal Del cielo Porque hay gente Que después de ver A Dios en tu vida Van a querer venir A ponerte a competir Se fueron Y van a decir Tú no eres cristiana ¿Y por qué tu mamá Sigue fumando? Ay Y tú no eres cristiana ¿Y por qué el hermano Tuyo sigue en el punto De droga? ¿Están aquí todavía? Y van a querer Venir a sacarte señales Pero hay un pleito aquí Mas él Conociendo los pensamientos De ellos Le dijo Todo reino Dividido Contra sí Será quitado Y una casa Dividida Se cae Y así también Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo ¿Cómo Permanecerá Su reino? Ya que ustedes Dicen Que por Bersebú Echó fuera Los demonios ¿Están aquí todavía? Pues si yo Echó fuera Los demonios Por Bersebú Vuestros hijos En nombre De quien lo echaron ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Si yo Soy un Si yo lo que hago Lo hago Por vía de Satanás Su descendencia Por vía De quien lo está haciendo Ahora se le fue El gozo A alguien Aquí por favor ¿Están aquí todavía? Más si por el dedo De Dios Ay Dios mío Esto se va a romper Algo aquí Yo echo Fuera a los demonios Es una señal Que el reino De Dios Ha llegado Y quiero certificar Le dice Dios Que ustedes serán Testigos Que cuando el reino De Dios llegue La principal señal Será Que cuando el dedo De Dios Se ha extendido Todo lo que está atado Va a ser liberado Por el poder De Dios Quiero que alguien Levante la mano Y diga conmigo El dedo De Dios No dígalo con gozo Diga el dedo de Dios Está sobre mí Y tengo autoridad Para echar fuera Todas las malicias Todas las enfermedades Todos los quebrantos Alguien dígame Tengo autoridad El dedo de Dios Está sobre mí Vamos Alguien está listo Para que le profeticen Si no tienes poder Para La evidencia Estamos a punto De comenzar esta fiesta La evidencia De que Dios Está en tu casa No será Lo lindo que vista O a que distancia Tenga la túnica O hacia donde Te abotone el botón O si te pasa alisado O no te pasa Si usa jean O usa falda Eso no es evidencia De que el reino De Dios Está en tu vida La evidencia Del reino de Dios En tu vida Es que cuando tú Extiendas la mano Alguien alabia a Dios Aquí Lo que está atado Comienza a ser liberado Lo que está Yo no puedo Profetizarle a gente Que no dice Amén a la palabra Señala Lo que dice Dios Porque lo que tú señales Va a ser libre Por la palabra Dale orden A las cosas Y van a comenzar A tomar forma Yo quiero que alguien Diga Yo creo esa palabra Pastor Todo lo que está Torcido Se va a enderezar Que si lo van a cuestionar Si lo van a cuestionar Que si lo van a criticar Si lo van a criticar No ha existido Ni existirá Un ministerio Que fue objeto De persecución Y burla Más que el de Jesús De Nazaret Y se detuvo El problema De muchos de ustedes Es que de que lo critican Quieren abandonar Y quieren soltar Llamados Porque me están Haciendo la guerra Y porque me están Haciendo la guerra Y me están persiguiendo Lo que le da calidad A lo que tú estás haciendo Es el tipo de gente Que lo esté persiguiendo Si lo que tú haces No tiene enemigos Eso no viene de Dios No, 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 no ¿Será que alguien va a entender Lo que estoy hablando aquí? Como sea, ese quiero Dame agua rápido Dame de esa, ven ¿Sabes lo que yo hice con eso? Pregúntame ¿Qué hiciste, pastor? Me curé en salud Y aprendí Que el que persigue Lo que yo porto Es porque certifica Que es verdadero Los perseguidores No pierden tiempo Criticando algo Que no es poderoso Y sobrenatural Ustedes tienen que Estar muy tranquilos La señal de que Lo que estás haciendo Viene de Dios Es que tengas Cinco gente Que diga que tú no sirves Que tú no calificas Que eso es emoción ¡Ay, papá! Jesús nunca se detuvo Por lo que la gente habló Lo que la gente habla Lo que le da calidad A lo que sale de tu boca Ahora, ¿qué va a evidenciar? ¿Qué va a callar boca? ¿Qué va a tapar boca de leones? Que a pesar de saber Que están persiguiendo Lo que tú haces Tú persistes en hacerlo Porque abandonar el propósito Por lo que la gente diga Es una señal Que tú no calificas Para cargar la gloria de Dios Voy para este lado Porque sentí que perdí A 15 de ese lado Dile que te quedas cerca Aunque te estén criticando Síguelo haciendo Oh, Dios mío Gracias Creo que dije algo Que es importante aquí Dile que te quedas cerca Aunque te están criticando Síguelo haciendo Oh, más santa Asegúraselo a alguien Barón de Dios Dile porque el que te querí Dile Porque el único Que te podía callar Te dijo que avanzara ¡Ay, Dios mío! El único Que podía sacarte del juego Te dije Avance, estoy contigo Yo no necesito Que nadie más me apruebe No necesito Que la televisión me apruebe No necesito a YouTube Yo no necesito al Concilio Yo no necesito a Binabel El que me podía El que me podía detener Me dijo que avance Que está conmigo El único Que me podía parar Me dijo Que soy indetenible En sus manos Prepárate mujer Que está aquí Hombre que está aquí Para comenzar a operar En milagros inusuales De parte de Dios Creía que alguien Iba a decir Amén a eso Por favor Tiene que hacerlo Yo decía En estos días En una entrevista Que si el ministerio de Cristo Estuviera funcionando En este tiempo Eso había sido crítica Por todos los lados Porque no es fácil Un bendito predicador Como Jesús Que agarraba un mudo Y le decía Abre la boca Y le cupía adentro Habla Hay gente que se concentra Más en la saliva Que en el milagro Y por estar pendiente A la saliva No pueden disfrutar El milagro No pero esa gente Que critica La saliva de Jesús Es gente Que van del brujo Y se baña Con sangre de jicotea Porque es más fácil Hacer lo que el diablo Te diga Que hacer lo que Dios Te mandó a hacer Entonces Ay Dios mío Alguien tiene que Labar a Dios Aquí por favor Mami Si cuando tú eras mundana Tú te daba daño De hojas de jalajala Viní, viní Agua de los siete mares Santiguaba ropa interior Amarraba a hombre en botella Metía el nombre En una cubeta Y por qué Si Dios te dice Señálalo con el dedo A ti te da vergüenza Señalarlo Oh gloria a Dios Si no me avergoncé De las obras del diablo No me avergonzaré De la gloria de Dios Ay papá No me avergüenzo Del evangelio Dile a que te queda cerca El evangelio Es poder de Dios No, no Porque yo no puedo Yo estoy Poniéndole unos pancitos Con ajo A alguien aquí El evangelio Es poder de Dios El que se avergüence Se va a quedar en el banco Mirándome a mí Sanando enfermos Levantando paralíticos Metiéndome en montor Y a sacar muertos De caja de muertos Yo no sé si alguien Me entra en esta locura Pero yo estoy persiguiendo Una manifestación Que no es normal Yo vengo a decirle A alguien Que está aquí adentro Jesús lo dijo puntual Y dijo Ustedes dicen Que yo he hecho Los demonios fuera Por versebú Bueno comparen Que si yo lo he hecho Fuera por versebú Los abuelos de ustedes Que es lo que están haciendo Pero si por el dedo de Dios Haga conmigo así ¿Cómo se llama ese dedo? El índice Nunca más le llame Deo índice A partir de hoy Le vas a llamar El dedo profético Saque el dedo profético Todo lo que señale Será afectado Por el poder de Dios Mucho cuidado Uy que pasó aquí Que pasó aquí Todo lo que señale Va a ser afectado Por el poder de Dios Están listos Están listos Están listos Están listos Para alabar a Dios Están listos Para tener Una tarde de milagros Están listos Para ver a los enfermos Siendo sanados Están listos Para que la columna Torcida Se enderece Están listos Para que los pies Cortos Comiencen a alargarse No Había una controversia Pregúntame ¿Cuál era? Cada vez que las cosas Se escasean Y vuelven a resurgir El consumo es más alto Que antes de que se escaseara Esto es para gente adulta Lo que estoy hablando Ya me quité de profeta Ahora estoy Con el pastor Cuatrocientos años De silencio De Malaquías A Mateo No es fácil Cuatrocientos años Sin escuchar predicación O sea Nosotros pasamos un día entero Sin escuchar una palabra Estamos así Quietos El pueblo duró Cuatrocientos años Esperando la voz de Dios Y no había profeta De ningún tipo Porque cuando Dios cierra La tierra no puede hablar Tú el que hable Después que Dios Dejo de hablar Es brujo Santero Satanista Invento Galipote Diablura Ahora Cuando Dios Está hablando Es porque Está creando Porque cada vez Que el cielo Abra Habla Está creando Yo tengo Dieciocho minutos Hablándole Y cada cosa Que yo he dicho Está tomando forma En la vida De cada uno De ustedes Dame el inalámbrico Para yo poder Se quiere Saben que pasó Pregúnteme que pasó Cuatrocientos años después Aparece un hombre En un desierto Llamado Juan el Bautista No vestía bien Tenía una ropa extraña Vestía con un cinto De cuero Con una chaqueta De piel De camello No sé Cómo hacían Esa chaqueta Pero Y el mensaje Era sencillo Pero poderoso Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Sea Yo entendí Que Juan Era que estaba Preparando el camino Él nunca Digo El reino De los cielos Ha Llegado Él digo Sea Por eso Cuando Juan Te está hablando Juan lo que viene Es anticiparte Las cosas Que están a punto De acontecer Wow Daria Eso no era para acá Y Juan Está predicando Con poder Y autoridad Y en un sermón Le dicen a Juan En una entrevista CDN Le dice A los foques Lo llaman Y le dice Eres tú El profeta Que viene O detrás de ti Viene algo más Me gusta Juan Porque Juan Sabe disfrutar Su gloria Pero no se coge La del otro La gente Que sabe Vivir en su temporada Ama lo que hace Y no envidia Lo que están haciendo Otros Mira que Parece que hay Un cuento envidioso Aquí sentado Que están disfrutando Lo de ellos Pero no quieren Que Dios Duce a más nadie Hay gente Que son tan celosos Que cedan Hasta la unción ¿Saben qué pasó? Pregúntame ¿Qué pasó? Dicen Juan ¿Eres tú O viene otro? Esta fue la palabra De Juan Pregúntame ¿Cuál fue? Juan Digo La verdad Yo estoy dando Un plato de entrada Pero detrás De mí viene uno Que yo no soy digno Ni amarrar Las zapatillas De los pies Yo lo bautizo A usted en agua Pero el que viene Detrás de mí Lo bautizará Con espíritu Santo y fuego Dile que te quedas cerca Prepárate para el próximo Bautismo Si el primer bautismo Fue poderoso El segundo bautismo Será aún más fuerte Que el primero Elías Esta gente No entiende Locura del espíritu Si la primera victoria Fue fuerte La próxima que viene Será más poderosa Si la primera visitación Fue fuerte La que viene Va a ser más poderosa Todavía Amplificame muchachos Que estoy a punto De soltar la palabra ¿Alguien está listo? Levante la mano Y diga Viene mi próximo bautismo ¿Dónde que está el problema Con la gente? Pregúnteme dónde Que ellos se acostumbraron Al primer bautismo Porque el primer bautismo Es en agua Díganme conmigo ¿Y qué es eso? El bautismo en agua No te exige Mucha responsabilidad Porque tú puedes Ser bautizado en agua Y tener tres novias Al mismo tiempo El bautismo en agua No te exige mucho El bautismo en agua Tú puedes venir Al culto en la mañana Y por la tarde Y te palmaré con a beber Esto no va a tener problema Esto no va a tener problema Porque ese bautismo en agua Oh gloria a Dios Solamente es un símbolo Pero hay un bautismo más poderoso Que el del agua Digan gloria a Dios ¿Sabe cuál es? Pregúntame cuál es ¿Cuál lo digo? El que viene tras mí Llenará su sed Por dentro Y por fuera No solamente supervisará Su exterior Sino que se quedará viviendo En su interior Wow Gracias Yo estoy preparándolo Para lo que viene Dile que te quede cerca Me viene el segundo bautismo Y de ese primer bautismo Tú eres serio Eres militar O estás recibiendo Está prendido Está en fuego Dios te está hablando Estás recibiendo Eres muro Por aquí hay que echarte Agua caliente por la cabeza Y saben qué pasó Pregúntame qué pasó Ahí nace la iglesia bautista Pregúntame a dónde En el Jordán Digo por qué Escúchame esto profeta La iglesia bautista No cree en el avivamiento Del espíritu No hablan lengua No creen en la manifestación De milagros No creen en lo sobrenatural ¿Por qué? Ellos dijeron No vamos a acusar el Jordán Quedémonos con Juan De este lado Y por eso nacen los bautistas Que creen en que Dios existe Pero no creen En el que Juan anunció Y yo les voy a decir a ustedes Yo disfruté el bautismo de Juan Pero después que experimenté El bautismo de Jesús Yo no vuelvo para el agua Dile que te queda cerca Yo no vuelvo para el agua Ya yo conocí el fuego Alguien puede alabar a Dios aquí El que conoce el fuego No vuelve para el agua El que conoce el poder de Dios No vuelve a vivir un evangelio a la media No 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 El que tuvo una experiencia con el fuego No quiere nada con el agua Tenemos un tipo de creyente Que quiere ser bendecido por Dios Pero se quedaron allá Con Juan en el agua La experiencia con Juan fue buena Y lo he dicho por tercera vez Pero la experiencia con Jesús Va a ser extraordinaria Para la vida de alguien que está aquí Necesitas que ese fuego Alda continuamente tu espíritu Y no se apague Que las llamas de Dios Comiencen a quemar Todo lo que ofenda El Espíritu Santo En tu vida Alguien diga Hable Pastor Hable Hable No se callen Hable Pastor Hable 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 Yo quisiera que alguien Que esté apasionado Aquí diga Yo quiero el próximo bautismo De parte de Dios Yo no me quiero quedar En la primera agua No puedo No, 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 no En la primera agua Fueron buenas Esa fue la pregunta Que le hicieron a Juan Eres tú el final Y Juan dijo No Yo soy el que empiezo Yo soy el abridor El relevista viene de camino Cuando Jesús llega Su fama se extiende Cuando su fama se extiende Juan está a punto De ser encarcelado Pregúnteme que Ahora trancan a Juan Pastor a Joana Y ya está listo Para matarlo ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué Él literalmente dijo Yo tengo que menguar Para que crezca él Y de encarcelar a Juan Para matarlo Era Dios diciendo El primer bautismo Se va Porque Juan representaba Una dispensación Y Cristo otra Lo que pasa es que Muchos de ustedes Quieren pasar a los próximos Pero todavía no quieren Matar a Juan ¿Y cuál es Juan? Esa vida de agua Que vives Esa vida barata Ante Dios Que todavía usa La Biblia En el celular Por ahí mismo Tiene cuatro páginas De pornografía abierta Eso es agua Mamá ¿Cuánta gente Que viene al culto Se pone falda Hasta aquí? Pero todavía tiene la vida De agua Dile que te queda cerca Hoy van a matar a Juan Yo sé porque usted No levantó la mano Porque a usted le encanta El agua Ese evangelio de dieta Le encanta Ese evangelio De no congregarme Le encanta Ese evangelio De venir a la iglesia A los domingos Le encanta Ese evangelio De que no quiere Un programa largo Le encanta Ese ritualismo Le encanta Y re que encaninfa Y Dios te salve María llena Eres de gracia Señor Sea contigo bendita Tú eres de todas las mujeres Y a lo perfecto Sea de Y cómete la hotia Bébete el vino Y por ahí para abajo A usted le encanta Su primera comunión Es más A usted evangélico Pero todavía tiene El síndrome católico Adentro Ahora se le fue el gozo A alguien aquí Evangelio sin compromiso Quiero una fe Que me de mucho Pero que me exija poco Están aquí todavía Quiero una fe Que me de los números Están aquí todavía Y que me permita Que de los mismos números Yo lleve la ofrenda Están aquí todavía Espérate que se le fue el gozo A alguien aquí Y aquí hay gente Que su Juan Ya están a punto De cortarle la cabeza ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué Porque mientras Juan Está activo Dios lo cuida Cuando el tiempo Se le acaba Dios mismo lo entrega No había defensa Para Juan Porque ya su tiempo Se le había cumplido Hay muchos de ustedes Que están defendiendo Lo que Dios está matando Si Dios está matando Eso en ti ¿Por qué tú quieres Dejarlo con vida? Todo lo que Dios Está matando Yo lo voy a entregar Para que Él termine De matarlo Hay gente contendiendo Diciéndole Dios lo amo Mami jadame esa cartera Ven cola por ahí Y Dios diciendo Entrégamelo Y tú no Es que yo lo quiero Entrégamelo No porque el tiempo Se le acabó No es que me gusta Pastor Pero es que ese no es tuyo No Pastor Es que ese fue Mi primer novio Ese fue el primero Que me besó Están aquí todavía Y yo nunca he podido Olvidar ese beso Pastor yo estoy orando Para que Dios lo cambie El tipo endiablado Y el tipo en la calle Y tú orando Para que Dios Te lo traiga liberado Y Dios diciéndote Mami Se murió Juan No lo siga buscando Concéntrate en Jesús Que el próximo bautismo Te va a traer todo Lo que el primero No te dio Porque en Cristo Toda la obra De tu llamado Está completa Yo quiero que alguien Diga gloria a Dios Y lo que me hizo falta Con Juan En Cristo Me va a sobrar Alguien puede Alabar a Dios aquí Lo que Juan No me proveyó Jesús Me lo va a dar al doble Lo que Juan No pudo hacer por mí Jesús lo va a hacer Alguien puede Alabar a Dios Vengo a gritar De esta iglesia Que no estamos pendientes A lo que fue Estamos listos Para lo que va a ser De parte de Dios Si ustedes gritan Yo profetizo Alguien diga Nuevo bautismo Viene un nuevo bautismo Viene un nuevo bautismo Viene un nuevo bautismo Espérate Espérate Lo impresionante Que el primer bautismo Opera más en ritualismo Porque no tiene manifestación Explícame pastor Juan habló de milagro Y nunca vio uno Juan habló de sanidad Y nunca sanó Un dolor de muela Porque amas tanto Lo que simplemente Te dio ritualismo Religión Y no entras Al próximo nivel Juan representa La religión Cristo representa La revelación Pero a mí me gusta Juan Que él se desautoriza Pero todavía tú lo tienes Autorizado Juan dijo No Yo no soy el final Detrás de mí Viene uno Que es más fuerte Que yo Porque si Cristo te dice Que en él hay cosas Más poderosas Tú sigues enlazado Con Juan Por favor Dile a quien te queda cerca Entregase Juan Entregalo Dile Entregalo Entregalo ya Dios quiere hacer cosas Grandes contigo Pero que Juan no puede Entregue ese evangelio De agua Ese evangelio Guachi guachi Ese evangelio Seco Equelético Mongólico Su pago Falto Con fle Calientabanco ¿Sabes por qué no quiere Entregar a Juan? Pregúntame por qué Porque lo sigues amando El que ama a Juan Y no se desconecta De él No puede tener Contacto con Jesús Esto es para gente Entendida El novato Y el neófito Va a creer Que yo estoy tirando Puya El bautismo De Juan Es ritualismo El bautismo De Jesús Es manifestación Esto es lo que va a pasar En la vida De todos los que están aquí Tóquese la cabeza Y diga conmigo Necesito el segundo Bautismo Wow Viene un nuevo tiempo Para tu casa Lo que no pasó En la primera Espedida Y se va a pasar ahora Dios nunca se ha olvidado De ti Y lo que ayer fue agua Hoy va a ser Llenura Del Espíritu Santo Tu casa Será testigo De la bendición De Dios De todo lo que se retuvo Por años Se va a desatar En semanas Ahora mismo La mano de Dios Se está liberando Tu vida De una cárcel Del diablo De atadura Y está viniendo El fuego Sobre tu cabeza Ahora quemando Ponte de pie Está muy fuerte Sobre ella el poder Tres 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 Suelta Despierta Lo que estaba Durmiendo aquí Y libera La iglesia Alabando a Dios Las tarduras de años Se desbaratan Set Manifiestate ahora Por la palabra Tres In the name of Jesus Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes El que libera Viene sobre ese cuerpo El que echa fuera La atadura Viene sobre ese cuerpo Sube 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 Lo que estaba En el cuerpo Suba Manifiestate Por la palabra Ven para fuera De ella Con violencia Suéltala Como culebra Ahora Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Suelta 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 Quítale la mascarilla Hay un milagro Que está pasando En el estómago De ella Boca mala Acá tu enemas Tuele Basta Ahí vienes Ordeno Que toda flema En tu estómago Que haya producido Quebrantos En tu cuerpo Sea escupida Por la boca Ahora Ahí vienes Ananacata Ahí vienes Escúpelo En saliva Pendiente Los servidores El que tenga miedo Que se vaya De esta reunión Ahora Hasta que yo te lo dije A ti El viernes De liberación Si por el dedo De liberación Si por el dedo De Dios El dedo De Dios Que ella Fuera Las malicias Tienes tiempo De irte De aquí Ahora En los próximos minutos El poder de Dios Va a explotar Sobre este lugar Y las ataduras Vas a des Ahí viene Suelta 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 Oh, 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 oh Que se abra el cielo Tú émete Señor Venga aquí tu pelo Oh, gran Dios Que se abra el cielo Tú émete Señor Venga aquí tu pelo Oh, gran Dios Que se abra el cielo Tú émete Señor Venga aquí tu pelo Oh, gran Dios Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 Aleluya Aleluya ¿Están listos? 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 ¿Qué está pasando aquí? Miki, se siente un olor a milagros Se siente un olor a sanidad Todo el que tenga algún quebranto en el cuerpo Corra a mí Quítelele a fibroma, catarata, circulación Problema en los riñones, en los pulmones Corra a mí, venga El que necesita un milagro creativo Ahora Corra Están todos sanos Abre tus manos, mija Las dos La iglesia puede interceder Están rompiéndose cadenas Diagnósticos médicos se van a caer ahora Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocerte Jesús Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él 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 Oh, 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 oh Y que es tu Y que es tu Mi amado es lo más bello entre Millares y millares Mi amado es el más bello entre Millares y millares Y eres tú 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 Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, esta gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, esta gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, esta gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, por siempre, amén. Oh, 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 oh You're so Oh, oh, oh You're so Él es mi amado Levanta tus manos Levanta tus manos Él es mi amado Levántalo bien alto Empuñe algo Bájelo a esa altura Y ahora termine de bajar la mano Y sacúdalos Amasada Levántalas Párala en el medio Sacúdela Ay, santa Levántalas Párala en el medio Sacúdela Y ahora grita fuerte Se cayó Ay, santa, calla a mí Se cayó Ay, Dios mío Se cayó Se cayó Ah, ah, ah Ah, oh, 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 oh Y Jesús ¿Se cayó? Yeeeeh No puedes parar de hablar en lenguas Ese es tu idioma El español es un camuflaje Tu idioma original son los misterios Habla misterios ¿Por qué tienes pena? Habla misterios Ese es tu lenguaje Habla misterios Tienes un lenguaje que los demonios no entienden Cuando hablas en lengua Estás comunicándote con el Eterno Aquí hay gente que está listo Para hablar con Dios Sin que los demonios lo interrumpan Para hablar Habla con él Habla con él Habla con él Habla Aiza Aiza Habla misterios Habla cosas que ojo no vio Habla misterios Habla misterios Habla misterios Habla misterios No 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 ¡Dios mío! ¡Qué pata! ¡Dios mío! ¡Qué pata! ¡Dios mío! ¡Qué pata! ¡Dios mío! ¡Qué pata! ¡Suscríbete al canal!